¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Lilia! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué guay! ¡Vaya! ¡Si tú eres de Alola! ¡Vuelve aquí! ¡No molestes a la gente! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Disculpa a esta pequeñaja! Todavía es una cría y parece estar emocionada por pisar suelo de otra región. ¡Mi nombre es Samuel! ¡Samuel Hoard! Y actualmente estoy jubilado, pero he sido un profesor Pokémon durante mucho tiempo. Por cierto, tú pareces venir de Alola también. ¿Me equivoco? Hace poco fui a visitar a mi prima G y me dejó traerme algunos Pokémon que en canto son muy diferentes. Uno de ellos fue ese Bulbys. Aquí, como he dicho, son muy diferentes. ¡Vuelve a tu Pokéball! ¡Anda! Ya podrás jugar fuera cuando estemos en canto. ¡Vaya! No esperaba encontrarme con alguien como usted aquí. La verdad, yo estoy en busca de un experto que quizás pueda ayudar a mi madre enferma. Por casualidad no conocerá a un hombre llamado Bill. ¡Oh! Pues mira. Claro que lo conozco fue él, quien diseñó algo tan común como el sistema de almacenamientos en el PC. Y vas a tener suerte, jovencita. Normalmente vive en ciudad regal. Pero debido a unos asuntos familiares, estoy viviendo una temporada en la... Que fue su antigua casa. En la Ruta 25. Deberíamos estar llegando a Ciudad Carlin. Tengo una idea. Ahora voy a ir a descansar un poco. A mi edad no puedo estar dando trotes todo el día. Como antaño. Cuando lleguemos, reúnete conmigo en el Centro Pokémon. De acuerdo, está bien. ¿Vale? Será mejor que yo también descanse. Ya hemos llegado. Será mejor que me ponga en marcha el Centro Pokémon. Que ese voz quizás pueda ayudarme en mi búsqueda. ¿Puedo entrar aquí o no? Pero no dejes que descanse, mamá. Cerrado. Ok. Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí no puedo entrar. ¿Hola? ¿Quieres bajar? Muy bien. Vale. ¿Puedo salir? Vamos a quedarnos un tiempo atracados aquí. Desde que hubo un accidente en el puerto, aún no han construido ninguno. Y esto que ves está algo improvisado. ¿Vale? Hola, jovencita. ¿Qué tal ha ido el viaje? Vale. Por aquí, nada. ¿Hola? Te suelen permitir una pesca aquí, pero entre tú y yo tenemos contactos. Ah, vale. Estás tranquilo. No se lo digas a nadie, pero intento escaquearme de bajar todo el cargamento del barco. Vale, a ver, vámonos. Por aquí, nada. Por aquí, nada. Vale. ¿Hola? Hace años tuvo lugar un maremoto. Nuestros líderes de Quimnasho pudieron proteger toda la región, aunque algunas zonas se echaron a perder. Nuestra pérdida fue el puerto. ¿Vale? A ver, ¿tú qué es? No me molestes, por favor. Estoy configurando el vídeo. ¿Quién me mandaría a mí a hacer con uno de estos chismes tan viejos? Vale. Mi hermano, ¿me llorador a ir a comprar a los mercadillos y extraer de cada antigüaya? No pienso rebuscar en la basura, ¿vale? No pienso rebuscar en la basura. Ruta Juan. Mira, está guay. Gráficamente está muy, muy bien. Me encanta. Y fijaros que el letrero no pone la ruta que es, pero sí que pone ruta. Una barbaridad. Hola. No puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar. Vale, no pasa nada. A ver, nos. Vamos a investigar. Vale, ¿otra casa? Hola. Mi papá viaja mucho, no le veo casi nunca. Aprovecho cada momento con mi marido porque está mucho tiempo en alta mar. Y por más seguros que sean los barcos hoy día, sigue siendo muy peligroso. Estoy pasando algo de tiempo con la familia. Nada me tocará volver a embarcarme en un viaje marítimo. Marítimo. Vale, no puedo buscar. Vale, que no quiere dibujar. Que Lilia es muy suya y no va a buscar a la basura. Unos años en los que surge de Hot Canto. Aunque ahora está de vuelta y se hace cargo del gimnasio otra vez. No sé si hay gimnasio aquí, ¿eh? Ah, no. La Lilia, el profesor Rod, me dijo que había llegado hace poco a Canto. Nosotros trabajamos todos en el laboratorio y compartir piso nos sale más barato, claro. Bueno, algún día me haré con el puesto del profesor Rod, lo verás. Vale. No me molestes, estoy estudiando la temperatura de ebullición de un poderoso concentrado recién tomado de un bilblo. Y creo que en alguna basura va a haber algo, estoy seguro. Ey, se han encendido las luces antes y no estaban, ¿verdad? Ey, hay gimnasio, ¿hola? Atrás, seguro que está librando un combate ahora mismo. No molestes, jovencita. Vale, vale, no podemos ir por ahí. ¿Hola? Dentro de esta vitrina está el mando de la consola. Y en cuanto no miren, lo cojo. Hace tiempo yo emprendí un viaje, pero emprendí una valiosa lección. Los hijos te cortan las alas y tu mujer te engaña con el fontanero. ¿De qué juego eso era eso? De Pokémon Titán, ¿no? ¿No era así? ¿Os acordáis de Pokémon Titán? Creo que era el fontanero el que nos echaba nuestra madre de casa y yo creo que era el fontanero. No estoy seguro, pero creo que sí. En la tienda puedes comprar todo tipo de objetos. Vale, esto es la tienda entonces. Ah, sí, Pokéballs. Venga, por unos ejemplares de el Poké de las cosas lo necesito para un trabajo de clase. ¡Qué tienda más limpia, tú! A ver, por aquí. Compramos. Poción, superpoción. No hay. Vale, no hay. Vale, no hay Pokéballs. Vale, vale, no pasa nada. Por aquí nada. Entramos aquí. Vale, no hay nadie. No pienso mirar en la basura. Por aquí. ¿Hola? Me encanta la tecnología. Me he mudado de este pueblo paleta. Vale, este es el caro. Este es el que decían de la tecnología siempre en Pueblo Paleta. Vale, profesor, lo hace está ahí. Voy a entrar aquí primero. Mi bicho casi se ahoga en la playa. Espero que se ponga bien. Antes nuestros centros Pokémon tenían varios pisos. Con los avantes de la tecnología, solo con una máquina hacen maravillas. Por cierto, a ver, no había visto el menú ahora que lo estoy pensando. Vale, vale, interesante. A ver. Mi ficha. Ahí está. Genial. Sin Pokémon no puedo atenderte. Vale, necesitamos Pokémon que no tenemos ninguno. He hablado con esta de aquí. Espérate. ¿Vienes de Lola? Eso sí que está lejos, niña. Espérate, mira. ¿Dónde estaba? ¿Dónde me he metido? Ahí está. Qué guay. Vale. A ver. Oat, cuéntame cosas. Aló, Lola, Lilia. Lo he dicho bien. A mi edad, esas costumbras se ven un poco fuera de lugar. Me gustaría que vinieras conmigo. Quisiera enseñarte algo. Vale. Hola. El profesor Robal nos está esperando. Hola, profesor Oat. Sí, está dentro. Por favor, adelante. Vale. ¿Puedo pasar? Espérate. Voy a mirar todo antes de entrar, por si acaso. Luego no podemos entrar. Hola. Dice mi mamá que es peligroso salir a jugar a las rutas en Pokémon. Entonces esta no nos deja salir. Jejeje. Vale. Necesito un Pokémon para salir. Por aquí no hay nada. Y no pienso enfocar en la basura. ¿Esta casa ya la he visto? Sí. Vale. Entonces, ¿qué es esta? Estoy de visita. Quería acampar en la ruta 6, pero estoy aprovisionándome en la ciudad. Estoy tomándome un descanso. Te acenderé luego. Adelante. Vale. Por aquí nada. Pues entonces vamos a entrar. Laboratorio. ¿Escuchas el sonido de pausa de un videojuego? Oh, hola. Estaba. Bueno. Estoy muy liado. Si no te importa. Ah, vale. Que estaba. Vuelvo a escuchar el sonidito del videojuego. Ah, ja, ja. Creí que lo estaba diciendo y es que nos lo está comentando. Que está jugando. Vamos. Hay latas de refresco y bolsas de patatas fritas. ¿Veis? En esta no dice lo de la basura. Así que podemos... Eso es una puerta. Espérate. Vale. Cerrado. Ok. Y aquí hay otra puerta. Cerrada. Ok. Por aquí abajo. ¿Qué hay? Por aquí arriba. Vale. Nos metemos... Espérate. ¿Hay una poción? Tiene clave. Ja, no puedo. Vale. No pasa nada. A ver. Cuéntame. Habla con mi colega. El profesor. No. Vale. Eres la chica de la que me ha hablado. El profesor. No, antes de nada me gustaría darte la bienvenida a Canto. Yo soy el profesor Nogal. Fui alumno de Oath en sus tiempos mozos y tomé relevo cuando él se retiró aprovechando que construimos el nuevo laboratorio aquí. Aunque él me echa un cable con todas las investigaciones. Sí. Y veo cierto potencial en ti, Lilia. ¿Eso es cierto? Quizá podrías ayudarnos. Me han dicho que tu madre está enferma. Podrías proporcionarle algo de tratamiento mientras buscas a tu hombre para curarla. ¿Qué te parece? A cambio, tú podrías ayudarnos a nosotros con algún asuntillo. Muy fácil. Tendrás que llevarle una carta a Bill de nuestra parte. Y a cambio, también te dejaré que te quedes con este Bulpis. Vale. Tengo un Bulpis de Alola. Sí. Quiero poner un nombre. Claro que sí. Marvy. ¿Ya tenemos a Marvy? Genial. En situaciones normales dejaríamos que escogieras un inicial como venimos haciendo desde hace generaciones. No obstante, hace poco entregamos los tres que teníamos disponibles. También te entrego la carta para Bill. ¿Vale? ¿Algo más? Ahora, si no te importa, estamos trabajando en algo concreto. Por cierto, hemos avisado. Ahora les desean para que traigan a tu madre al piso superior. No tardará mucho en hacerlo. Por cierto, toma para el camino, por si acaso. ¿Vale? ¿Pociones? ¿Mapa? Genial. ¿Algo más? Buena suerte, muchacha. Buen viaje, Lidia. Buena suerte. A ver, ¿mi madre entonces está aquí? No, no la han traído todavía, maldita sea. ¡Mi madre! ¿Dónde está mamá? A ver, si salgo y entro, a lo mejor ya está. A ver, ¿por aquí? No, no la han traído. Bueno, 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 pero la van a traer aquí, no se lo han dicho. A ver, vale, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, ¿me atiendes ya? Vale, no. A ver, eh, aquí. Porque ya tengo Pokémon. Vale, tengo a Marvy, nivel 5, datos. Vale, ahí está, tipo, hielo, mansa, manto nivel, sube la evasión cuando graniza. No está mal, bueno, en defensa especial. Y tiene nieve, polvo y látigo, maldita sea. Creo que voy por... No, no, voy por físico. No, voy por especial, que tiene 11, vale. Entonces, nieve, polvo me viene bien. Vale, vale, vale. Bueno, pues tengo un Pokémon. Debería dejarme entonces ya curar la tía esta de aquí, ¿no? Buenos días, bienvenida al centro Pokémon. Aquí tu equipo Pokémon se recuperará por completo, ¿vale? Pam, 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 pam. Vale, a ver. Bueno, entonces tenemos que ir a por Bill. A ver, déjame salir. Tío, aquí se hace de día y de noche en un momento, ¿eh? A ver. Bolsa, pociones, cerradura. Cerrar, cerrar, cerrar. ¿Dónde está el mapa? Carta, mapa. Aquí cruzamos. Vale, guay el mapa. Aunque yo estoy aquí. Vale, no, realmente debería estar aquí. Vale, a ver. Ciudad, Camila. Vale, he llegado aquí. Tengo que ir a Ciudad Zafrán. Y tengo que venir. Es que tengo puesto el acelerador y por eso voy así. Ciudad Celeste. Y entonces vamos a la Ruta 25. Y aquí debería estar Bill. Entonces tenemos que subir por todos estos sitios. Vale, por aquí no puedo ir. Por aquí tampoco. Los que no tienen nombre no están. Así que por ahí no puedo ir a ningún lado. Vale, entonces lo único que puedo hacer es subir, subir, subir y subir. Vale, voy a por Pokéballs. Vale, digo yo que ya habrá, ¿no? Vale, por aquí. Y pues no hay Pokéballs. Ah, si me dijeron que no se capturaban los Pokémon de forma normal en el juego. Espérate que ya no me acordaba de eso. Vale, 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 vale. ¿Qué es? ¿Quién es? ¡Eh! Es el líder de Ginasio. Oye, muchacha, ten cuidado. Un chaval ha salido corriendo hacia la ruta. Ni siquiera he podido hablar con él. Hoy en día los niños no aguantan nada. A veces me pregunto si fue buena idea volver a ser líder del gimnasio. Aguantar a unos lloricas que no se saben ni la tabla de tipos me enerva la sangre y me hace echar de menos la guerra. Ahora, yo me vuelvo al gimnasio. Tengo que entrenar un poco con mis súbditos. Si alguna vez te interesa el tema de las medallas, en el gimnasio me encontrarás. Eso sí, no me hagas perder el tiempo para ser humillada. ¿Eso quiere decir que puedo entrar en el gimnasio? Espérate. ¿Puedo entrar ya en el gimnasio? No, está aquí el tiro este. Vale. Eh... Joderita, el mío solo está entrenando. Vale, no puedo. Está entrenando. Yo creí que podía entrar en el gimnasio, pero no. Bueno, pues entonces vamos a cambiar de ruta. Vamos a ver cómo son. Entramos en ruta nueva. Ruta 6. Y lucha. Estoy quietino porque he perdido contra el Sorge y necesito desfogarme con alguien. Vale, a ver. Solo tengo un Pokémon. Y no sé cómo se captura. Va, un Pidgey. Este me viene genial. Eh, no, no. Nieve de polvo. Va, es más rápido. ¡Uf! Dios. Me ha liado. Nieve de polvo. Madre mía. Espérate. ¿Cómo golpean estos Pokémon, eh? Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Si me surge ahora tú. ¿Qué he hecho yo en esta vida para ser tratado con tanto de stain? A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a curar. Madre mía, por favor, ¿cómo vamos? A ver, vale, 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 vale. A ver, vamos a descansar. A ver, ¿hay una poción aquí en mi PC o no? Voy a verlo. Vale, por aquí. ¿Uso restringido? No puedo. Uf, no soy entrenador, entonces no puedo. Vale, vale, vale. Interesante. A ver, ¿por aquí qué hay? Objeto. Eh, antiparalizante. Vale, no está mal. A ver, ¿qué Pokémon hay por aquí? Ah, con este no me voy a enfrentar. Je, que soy tipo de lleve. Por aquí nada. Ahí hay algo. He venido con la intención de un pez de salvaje, ¿vale? Y un ratatat. Vale, a ver, lleve polvo. Venga ya, porque atacáis todo antes, maldita sea. Lleve polvo. Placaje. Soltó más rápido que yo. Vale, bueno, Marry por lo menos va a subir a nivel 6. Ahí está, genial. Eh, Austin, que tiene otro. Uf, lleve polvo. Vamos. Vale, Marry fuera. Cuidado que tenía dos. Vale, esto va mal, ¿eh? Vaya, mira, todas mis vallas por el suelo. Así no podré tener un picnic. A ver, vámonos otra vez a curar. Dios, si es que no podemos hacer otra cosa. Solo tenemos un Pokémon. Solo tenemos un Pokémon, maldita sea. A ver. Vale, no puedo comprar. Voy a comprar pociones. Vamos a comprar pociones. A ver. Porque si no puedo hacerlo, atrapar Pokémon, me van a hacer falta ir curando a mis Pokémon. A ver, vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Genial. A ver, vamos a comprar. Vale, voy a comprar. Ah, que llevo 15 pociones. Espérate, no compro pociones entonces. No sabía yo que me había dado 15 pociones el profesor, maldita sea. Y yo iba a comprar pociones. Vale, seguimos. A ver. Por aquí, por aquí. Uy, un Pulpiz, qué bonito. A ver, hola. Es un Pulpiz regional, parece herido. Le das una poción, vale. Toma, pronto te mejorarás. Pulpiz parece muy contento y está mucho mejor. ¿Quieres ir contigo? ¡Anda! O sea, que así es como se atrapan los Pokémon. Vale. Tenemos un Pulpiz. Quiero ponerle nombre. Nombre que le toca, vale. Tenemos a Marvy y ahora tenemos a Brenda. Berendita. Berendita. Perfecto. Vale, entonces tengo hielo y fuego. A ver, Berendita. Datos, 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 datos. Vale. Absorbe fuego si le alcanza algún movimiento de tipo fuego. Vale. Va por ataque especial también. Y tengo Asquaz, Látigo, Infortunio. Vale, Infortunio golpea muy fuerte ahora, eh. A ver, por aquí que hay. A ver, hola. Nos traigo a nuestros Pokémon para que coman pasto natural. Ah, espérate que me lucha. Vale, tengo dos. Voy a hacer el combate porque tengo dos. Vale, vale. Entonces, nieve, polvo y Asquaz. Pardito. Nieve, polvo. Genial. Se congela. Madre mía. Vale, vale, vale. Se congela, se congela. Increíble. Vale, asombre. Al que menos daño lo puedo hacer. Bien. Vale. Spirit fuera. Vamos y metemos nieve, polvo otra vez. Y Asquaz. Vale, Zubat fuera. Bien, bien. Buen combate doble. Ojo, y si no atrapó al Bullpins, ¿no podía haber hecho el combate doble? No lo sé. Pero a lo mejor no, eh. Vale, Marby ha prendido rugido. Nuestro nombre nos condiciona. Eres mejor de lo que pensaba. Mi navión no es tan buena como parece. Pero no le digas que es un banco. Vale. Es un banco. A ver, ¿por ahí esto qué es? No molestes, niñata. Este lugar no es accesible para alguien como tú. Vale. A ver, por aquí. Ahí. Ahí no, están los letreros optimados. Eh, objeto. Objeto. Una poción. Vale. Entonces ya tengo... No, porque... Espérate, ¿cuántas pociones tengo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. 15. Entonces sí gasto pociones. Las pociones que nos han dado equivalen a las Pokémon, entonces. Vale, a ver, entramos. Hola. Por aquí llegas a Ciudad Azafrán. Al sur, la ruta 6. Vale. Hola, estaba buscando a una persona, pero resulta que no está por aquí ahora mismo. No parece este por aquí. Me llamo Chano. Y soy líder de gimnasio, pero no de esta ciudad. En realidad venía buscando al actual líder de Azafrán por algunos asuntillos. Y al final perdí mucho tiempo. En fin. Sí, le sea. ¿Qué te trae por aquí? ¿Estás de paso? Pues la verdad es que estoy de paso. Intento llegar a casa de un tal Bill. ¿Vas a ver a Bill? Pues estás de suerte porque es un buen amigo mío y ahora mismo está en Ciudad Azafrán. Si te das algo de prisa, quizás le pilles. Hemos venido a visitar Sillershaab. Entre otros asuntos, claro. Ahora él está en el centro Pokémon. Está por allí. Por cierto, entre los Pokémon, en ese caso te recomiendo hacerte con un Rattata. Es un Pokémon genial. No le hagas caso a la gente que dice que no lo es. No saben sacarle el potencial. Uy, mira. Mi videovisor está sonando. He de contestar. Quizás sea importante. Nos vemos. Vale, 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 vale. Bueno, estamos en la ciudad y nos vamos a quedar por aquí 21 minutos. Interesante. Está interesante la historia. Me gusta bastante. Y sobre todo eso de cómo adhesionar a nuestros Pokémon está bastante bien. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme en like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete si lo habéis hecho para no perderos nada! ¡Suscríbete si lo habéis hecho para no perderos nada! ¡Suscríbete si lo habéis hecho para no perderos nada! ¡Suscríbete si lo habéis hecho para no perderos nada! ¡Suscríbete si lo habéis hecho para no perderos nada! ¡Suscríbete si lo habéis hecho para no perderos nada! ¡Suscríbete si lo habéis hecho para no perderos nada! CC por Antarctica Films Argentina